¡Ojo que Santi larga atrás! ¡Tú soy sin frenos! ¡Jajaja! Lindo suena, ¿no? ¡Qué mole! ¡El Santi viene el de resenprendido, hijo de puta! ¡No! ¡El Santi viene a dañar acá! ¡Qué circuito corto que dijiste! Sí, por eso... Te estás vengando... Y por eso no necesitas pegar a mí, pajero ¡Ya fuera! ¡Uy, qué laje tiene de mano! ¡No! ¿Qué le hagas, boludo? ¡Boludo, deja ir para adelante y para atrás! ¡Dale, boludo! ¡A chocar! Lo veo adelante y atrás de este video, boludo Se le da por conectar el internet ¡Franco, te veo adelante y atrás, boludo! ¡No, no, no! ¡No sé si pasarte porque hay cosas! ¡Ven a hacer mierda! ¡Arlanda viene! ¡Sí, bien, pero luego lo toco! ¡No, don Gerville aprendió un poco de risa de mierda! ¡Estoy detrás de Frank hoy! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te descubras! ¡No, no, no! ¡No te descubras! ¡Me pones nervioso, Frank, boludo! ¡A mí también, boludo! ¡No te descubras! ¡No te descubras! ¡No te descubras! ¡En serio va tan mal! ¡Demasiado! ¡Vos estás delante y atrás! ¡Esto no podés! ¡Le voy a apagar a uno para sacar uno encima! ¡Sigue haciendo algo, boludo! No se puede correr así con este vago ¡Vamos a empatar a uno, boludo! ¡Vamos a empatar a uno, boludo! ¡Escorta, Santi! ¡Vermi la reconcha de tu viejo! ¡Me estás poniendo loco con eso! ¡Escorta! ¡Vamos a cortar el eco! ¡Ya, me atravesó, boludo! ¡Cepticard, por favor! ¡No lo saqué! ¡Cepticard! ¡No, no se puede con este vago! ¡Escorta, Franco! ¡Se debe estar Franco frenó! ¡Fremil también! Dile, eso frené Franco, frené No escucha, tiene lag ¿Esto es a frené? Frené a Franco, rata Bueno, la concha Entonces, frené a Fermín Acelero, eh Bueno, pero si me tengo que acercar el cobudo Punta a punta, eh No se puede estar, boludo ¿Se fue? ¿En serio o qué? Aceleren, aceleren, aceleren Se fue la mierda No se puede estar, boludo ¿Se fue? ¿En serio o qué? ¡Santi, la concha de tu hermana! ¡Fail va a tocar! ¿Cómo los dos te tocó, brudo? Estás haciendo para atrás y para adelante No te vemos nosotros ¿Qué? Bueno, a mí no me dice eso No, boludo, boludo Porque si no... Te veo adelante y atrás, boludo Si, cuando me lo pongo cerca Es desesperante, boludo Por eso lo dejo de ir para adelante Que se pasa solo Lo voy a pelear con Santi nomás Mirá, uno todo, boludo Tiró todos los carteles a la verga, boludo No, boludo Está blanco Suelta por mí Por mí van a cortar seguro Van a cortar segurísimo Y si, boludo, si como es imposible no cortar No sé por dónde vas Por eso corto Te veo por afuera de la pista ahora Te veo andando por la arena, boludo Me enterrené saliendo Entró y salió 20 veces de la curro, brudo Pero eso no lo hago A propósito manga de sorete No hay ninguna configuración De que me vaya a tampar el orto Para ver el intermedio Después de esta carrera voy a reiniciar el ruto Ponete más cerca de la pared del vecino, no sé Eso porque no debe haber ni internet Te dejaste de arreglar porno ¡Woo! 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 ¿Vos te parques con el negro de Hampton? ¡Woo! 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 Es más, ni, ni, ni hablamos, por esto Así de punto de Hampton Ni eliminar todo a su seguidor Ni hijo de re mit ¿No? Esa es polleruda Uy, Fermín, me apiado de hugo querido La bebé está casando, hermano Blanco, después voy a guardar la recta, hermano Si, es imposible, boludo Me salgo porque le pierdo referencia a la puta por mirarlo a él Loquito, seas gentil a lo que estás diciendo No sé, boludo Después pasenme fotos o videos, no sé En el final se te escucha como un robot No, dice el mejor tiempo, o sea, con eso estoy contento Me van a volar en todos los conitos a la mierda Nooo, por poco no le sugerí la concha de su madre Si Mira, hasta acá llega el cartel, hijo de puta ¿Y de los carteles? Si, boludo Lo desparramo por toda la pista con el narco Lo desparramo por toda la pista con el narco Me voy a guardar el kit, boludo Yo también me voy a guardar el kit Yo también me voy a guardar el kit Yo también me voy a guardar el kit